La palabra de Dios nos invita a tener confianza y fe en el Señor. No tengan miedo, es el mensaje de la palabra de Dios. Los seres humanos por naturaleza buscamos seguridad, por eso huimos cuando percibimos peligro. Las sociedades a lo largo de la historia han buscado protegerse de amenazas, riesgos, ataques de enemigos o de la propia naturaleza como tormentas, terremotos, etc. Vivimos siempre en una constante búsqueda de seguridad, desde el inicio de nuestra vida hasta nuestra muerte. Y ahora la situación que estamos viviendo parecería que es lo contrario. Vivimos en un ambiente difícil de inseguridad, de violencia, de desprecio a la vida. Pero hay que tener confianza en el Señor. Hay que tener confianza plena y absoluta en quien radica nuestra seguridad. Queremos sentirnos protegidos por Dios. Queremos ser libres y estar exentos de peligro, daño o riesgo. La seguridad es una necesidad de todos los seres vivos, por lo que generan mecanismos instintivos y naturales de protección. Y esa seguridad, que es una necesidad para nosotros, solo nos la da el Señor. Y damosle al Señor, queridos hermanos, que jamás deje de protegernos a quienes confiamos en su amor. Que jamás deje de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. ¡Gracias!